Bueno, bienvenidos una vez más, después de ya casi un mes de descanso con podcast. Empezamos otra vez un podcast realmente muy importante, no solo para mí, ni para la persona que tengo acá enfrente, sino para nuestro municipio en general. Estamos ubicados en Sarabén, Arauca, Colombia, uno de los municipios más jóvenes del departamento de Arauca y el que más ha progresado. Así que hoy tengo la dicha de tener a una profesional saravenense, 100%, sentado junto a mí. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Fabi, muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, un gusto estar acá, la verdad, muy, muy, muy importante, ya que estamos a puertas del cumpleaños del municipio de Saravena, ¿no? Este viernes. Cumpleaños de Saravena como municipio, ¿no? Sí, como municipio. Porque como pueblo, desde el 62%, pero como municipio, desde el 76%. Hay que tener en cuenta mucho esas dos diferencias. Totalmente. Una cosa es cuando ya es declarado municipio ante ya las autoridades colombianas, y otra cosa es la fundación que tiene Saravena, que esto tiene años y tiene historias para contar. Y qué más que Ana María, Ana María, vamos a presentar a Ana María Blanco, Carrillo. Sí, Carrillo Blanco. Carrillo Blanco. Ana María, yo me acuerdo, desde los orígenes de mi conocimiento, Ana María llegó a estudiar a la frontera, ¿no? Nos vimos ahí en el colegio. Uy, yo me acuerdo, hace años, pero los años de los años, Ana María se grabó en la frontera, ¿no? Sí, yo me grabé en la frontera, sí. Sí. Después de haberse grabado en la frontera, no sé, Ana María se pierde de Saravena. Yo no sé por qué se pierde de Saravena. Y yo dije, ¿dónde seguiría Ana María? ¿Para dónde se fue Ana María después de haber estudiado? No, pues yo me fui un tiempo a la Nacho, o sea, economía, la nacional, y disfruté mucho la vida universitaria a la Nacho, pero no me gustó economía como carrera. Entonces yo me iba más por las humanidades y después por vueltas del destino y eso, terminé en Argentina, en Córdoba, la segunda ciudad más importante. Sí. Y ahí estudié literatura. Estudiaste literatura, profesionalmente graduada de literatura. Sí, de literatura. ¿Qué tal la experiencia en Argentina? Ah, muy linda, muy enriquecedora, aprendí mucho, es un país diferente, es un país también latinoamericano, pero tiene dinámicas diferentes, tanto universitarias como de vida. Sí. La gente allá es como más de compartirse al tiempo. Sí. O sea, duermen siestas de cinco horas, están en una ciudad importante, cierran el negocio de dos de la tarde a cinco de la tarde para estar de ocio. ¿En serio? Sí, valora mucho el ocio, es un país que valora mucho el matecito, sus momentos de ocio y amistad, son súper amigueros. Sí. O sea, bien. No es como producir, producir, trabajar, trabajar, producir. Eso, sí, mucha diferencia tan grande, ¿no? Bueno, y llegas de Argentina y te vienes para Saravena nuevamente, ¿no? ¿Quieres volver? Sí, yo es más, yo la tesis la defiendo acá, por Google Meet, porque en ese momento era como pandemia todavía, digamos, los últimos cartuchos de la pandemia. Entonces yo, fue muy lindo porque yo digo, bueno, la vida es muy, muy curiosa porque después de todo ese periplo que estuve en Bolivia, Perú, en Chile, conocí mucho de Latinoamérica, vuelvo acá y la tesis la defiendo acá e invito gente que entredicé, entonces decía la secretaria académica, nunca vi algo así, o sea, invito a hablar a doña Alice Chocaría, a doña, a una que hizo coplas, la del Rincón Llanero, doña Carmen, doña Carmen Daza, doña Carmen Daza, está mi abuela, y ellas salen ahí y el tribunal argentino las ve, invito a la nieta de don Guillermo Banguero, que representa a los negros, las negritudes como colonos campesinos, doña, la hija, la nieta, no, la hija de él, la jefe de enfermería. Sí, sé cuál es, pero ella va hermosa, con el traje de enfermera, entonces eso, eso es una apuesta en escena que el profe dijo, así dijo, yo, después de esta apuesta en escena, los académicos tenemos poco que decir sobre la importancia, o sea, es más relevante tu tesis que lo que podamos decir nosotros los académicos, dice. Bien, o sea, que eso fue con... Fue épico. Eso, fue re épica esa presentación de la tesis, pero bueno, vamos, nos estamos adelantando. Listo. ¿Por qué hacer una tesis de Saravena? Cuénteme, porque es que te pudiste haber hecho una tesis, no sé, una cosa, otra cosa, tantas cosas que hay en el mundo para estudiar, para exponer, para investigar, pero ¿por qué fijarse en Saravena? Bueno, hubo unos factores que yo los tomo como una posición epistemológica y política, y es que yo podía en literatura escoger gente de un Nobel, pues haga una tesis de un Nobel, es algo súper... o sea, usted no va a tener problemas, porque hay mucha gente que ha escrito sobre el Nobel y pues sí, pues yo lo hice no de un Nobel, sino de la literaturidad que pueda tener un relato campesino. Entonces tuve problemas en la academia un poco... Después llegó una directora de tesis muy amorosa, y tuve un director muy lindo también, Juan Moncayo, pero para ella era muy difícil como relato, decía, campesino, o sea, el relato en bruto, campesino, o sea, de una mujer que me decía, a mí me cortaron el cordón umbilical de un balazo, entonces ella decía, Ana, pero es que esto parece una novela, y yo decía, no, es que esa gente lo vivió así. Es realidad. Entonces yo decidí, bueno, uno por eso, porque son voces de campesinos, ¿sí? Que no, muchos no estaban, no terminaron ni el primario. Segundo, porque era de mi pueblo, era tierra, y uno en la distancia como que la... La sangre llama. La sangre llama, total, la tierra llama, la sangre llama, total, total. Bien, no, excelente respuesta, ya me imagino cómo fue la tesis. Tuviste una base fundamental que era lo que usted quería, y es algo muy importante de nombrar, que es que nadie le había tomado el interés por estudiar e investigar parte de lo que es los orígenes de Saravena y del campesinado que llegó en esa época, ¿no? Porque pudiéramos estar hablando de que Saravena fue fundado más o menos desde el 59 al 61. Sí, y ya como tal en el 62 emerge ya como tal Saravena, ¿sí? ¿Como municipio? No, 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 como municipio en el 76, como ya decir pueblo y que lo nombren Saravena ya en el 62. Y lo que te digo, la pista ya la vimos que está desde el 62, ese mapa del 64 que te mostré, pero la pista desde el 62 ya existe. Ya desde el 62 ya estaba la pista de la 16a, que es la del 6 de octubre, que muchos no conocían o no sabían. Ya algunos que escuchamos nuestros abuelos sabemos porque mi nuna también llegó en el 61 a Saravena. Ah, claro. Entonces ya, mejor dicho, historia. Por eso hay registro hasta fotográfico. Claro, yo menciono que... ¿Esto lo puedo conectar, por favor? Sí, claro. Yo menciono que la gente que llega, como el corte lo hago, la gente que llega entre el 60 y el 70, en esa época, uno lo puede llamar fundador. Fundador. Todas esas épocas son fundadores. Bueno, Ana María, dentro de todo este estudio que usted hizo de la tesis, tiene de pronto nombres de personas. ¿Puede decirme usted si esta fue la segunda o la primera persona que llegó a Saravena? Bueno, entonces, toda esta gente empieza con el proceso de reforma agraria, ¿no? El gobierno central en los años 60. La caja agraria empieza a dirigir. Parte de esto fue una colonización que se llama dirigida, conceptualmente, ¿no? Entonces, dirigía al Estado, vamos a ampliar la frontera agrícola de producción del país y vamos a darle 45 hectáreas a las familias campesinas. Entonces, usted siendo un llevado de la violencia, imagínese, usted le ofrecen eso, es la... Es ganancia. Es ganancia. Además que yo encuentro que toda esta gente tiene un sentido con la tierra vital, ¿sí? La tierra es su vida. Si uno no tiene tierra, sobrevive. Para ellos es así. Para la gente, la tierra es un símbolo de vida. Entonces, empiezan a llegar así, por eso. Entonces, en el Charo, al Charo llegan, en el 60, llega, bueno, mi abuelo, Luis Francisco Blanco, después llega mi abuela con una bebé, llegan los Burbano, todos llegan al Charo y forman la primera Junta de Acción Comunal. Burbano, llegan los Liscano también, llega el esposo de Marina, Pablo Emiro, Marina. ¿Los tocaría? Ellos ya estaban. Ah, ya estaban. Sí, eso es súper interesante, esa familia. O sea, podemos decir que los tocaría fueron los que tocaron, literal. Los tocaría tocaron primeramente Saravena. Totalmente. En esa época. Los tocaría, yo les llamo, como los tocaría son llaneros, esa es la diferencia. Sí. Estos campesinos santandereanos, norte santandereanos, yo digo que tienen una memoria de, yo digo, siempre digo a mis estudiantes que hagan como una cebollita. Entonces, el territorio de Saravena, nace en un territorio más antiguo que es el Sarare. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, la cebollita, Saravena es memoria de corta duración. El Sarares es un territorio ancestral, indígena. Sí. Sarares, uva, macahuán, hitnum, Sarares indígena. Hay un río Sarares en Venezuela. Sí. Es binacional, además, ¿no? Sí. Y dentro de eso hay llaneros raizales y los tocaría, si tienen una memoria, de larga duración. Sería la segunda capa de la cebollita. Los tocaría, si son llaneros raizales, Ezequiel tocaría, abrió la trocha Tame Arauca, en la terminal de Tame se llama Ezequiel tocaría. Ah, ¿sí? Y la trocha que abrió Ezequiel, se la compró el gobierno después en los años 30, pero la abrió Ezequiel tocaría, un llanero, llanero. Netamente. Y ellos formaron a Guadalupe Salcedo. Oh, sí. Tame. Tame. Guadalupe Salcedo, para los que no conocen, pues, fue el fundador, ¿no? O sea, o no fue el fundador, pero fue un guerrillero del llano. Muy importante. Sí. Muy, muy importante. Entonces, ellos sí conocían, cuando llegan estos campesinos, que tú me preguntas, a la isla del Charo, ¿quién estaba al otro lado del río Arauca con plátanos? De Ezequiel tocaría. Entonces, ellos traían los plátanos de Ezequiel tocaría. ¿En serio? Entonces, los tocaría son para mí, hasta te diría como, como que no me los han, Doña Temil la tocaría, no los han valorado tanto, como que no le han dado la relevancia que para mí tienen los tocaría. Sí. Pues, tienes mucha razón, la verdad, muchas veces hay homenajes, pero pues, no vemos los que verdaderamente tienen que ser homenajeados, no diría yo. Exacto. Porque no saben la historia real como fue abrir la selva, llegar a Casa Aravena y fundar un asentamiento y todas esas cuestiones. Pero bueno, podríamos decir que entonces, con la llegada de los tocaría, llegó la dirección de la, ¿cómo es que llaman? La Caja Agraria. Ah, la Caja Agraria, que en ese tiempo se llamó la Caja Agraria. Primero la Caja Agraria. O sea, que primero llega la Caja Agraria y luego llega la Incora. Exactamente. ¿Qué papel tan importante juega la Incora acá en esta región? La Incora es un, es un qué, es un actor, le digo yo, es un, es, representa la presencia estatal, ¿no? Es un actor muy relevante, muy importante. Sin embargo, es una institución con la que se le debe mucho de la organización, pero también hay tensiones, hay reclamos, el Incora no es la misma del año 65 que el 72, después del pacto de Chicoral, que empiezan a querer acabar la reforma agraria, depende también de los funcionarios, ¿sí? Ahí llega alguien muy importante para Saravena, que es el doctor Ramírez, que dirige, muchos dicen, le pone el pecho al proceso de colonización. El doctor Ramírez fue alcalde de Saravena. Sí. Ramírez, sí, el doctor Ramírez. Él era de Bochalema. Entonces, por eso llegan mis abuelos, o los de Bochalema, porque el doctor Ramírez, como le llaman para que dirija la caja agraria, se trae su gente de Bochalema. Y liberales, ¿no? Eso era algo muy importante. Ah, bueno, ese es otro tema muy importante porque también juega el papel de quién fue el primer, la primera dirección política que llega a Saravena, pues, se dice que son liberales. Sí. O sea, toda esa gente ya venía con su definición política, ¿no? Claro, el doctor Ramírez también era liberal. Entonces, sí, eran liberales, exacto. Bien, súper chévere. Bueno, historias que tengo para contar yo de pronto de Lincora y de la caja agraria, era que cuando esos llegaban, las personas como campesinos, como fue Minono, y los llamaron desde afuera, porque lo que dices es verdad, vino, no vivía en Málaga, y los llamaron que para que viniera e hiciera una casita acá para un trabajo, y cuando él llegó, conoció también, no me acuerdo bien si fue el doctor Ramírez, pero le ofrecieron también cinco mil pesitos para que trabajaran, y también le ofrecieron la tierrita, le decían, bueno, le damos estas 50 hectáreas, y se las vamos a escriturar al nombre suyo, don Efraín Acevedo, y eso era lo que hacía la caja agraria, pero entonces, ¿qué tenía que hacer? Obvio, era un préstamo, pues usted tenía que devolver, pues, el dinero. Pero bueno, vamos a hablar de Saravena en su tiempo re-colonía, o sea, como yo imagino, no tengo mucho estudio, pero imagino que cuando eso no existía mucho el dinero. No. No existía el dinero, ¿y cómo era para un campesino conseguir las cosas, su economía? Pues ellos, la caja agraria les daba un dinero, creo que eran cinco mil pesos en ese momento, tenían que hacer los ranchos de par hoy, y como no había dinero, entonces se daba una cosa de solidaridad campesina, entonces ellos hacían brazo prestado, yo hoy le trabajo a Fabián, le ayudo a hacer el rancho, levanto de par hoy, de madera, de par hoy, de lo que haya, y después Fabián viene a mi casa, y es reciprocidad, ¿no? El brazo prestado, entonces me ayuda a mí, ¿sí? Entonces, frente a eso dice Doña Alice, tocaría, a ver, ella, ¿qué dice? Ella dice algo muy chistoso, que ella se molesta cuando dicen que Saravena, una señora Sara, que vendía avena, ella, ella se molesta porque le, porque digan eso, ¿no? Sí, ese es el decir, jocoso, ¿no? Sí. No el científico. Entonces, dice Doña Alice, tocaría, aquí no había plata, dice, yo hice trece entrevistas, ¿no? Y yo las fui desgrabando en la tesis, yo las incorporo, o sea, respeto como la persona lo contó, ¿no? Eso es el relato de vida, las ciencias sociales se llama el relato de vida. Entonces dice, aquí no había plata, aquí el que diga que llegó con plata, el cuento de la señora Sara que vendía avena, ¿quién le iba a comprar avena y con qué plata? ¿Y quién se da el gusto de tomarse un vaso de avena? No, 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 eso es un insulto que se pongan a decir todo eso. Entonces ella cuenta que, dice, póngale cuidado, ella siempre dice así. Acá vinimos y charapeamos esa esquina, Hernando Sarmiento Camejo, que ya fue un inspector de acá, daba lotes, y pues mi mamá, Temilda, tocaría, y Miguel midieron las calles, ella conocía a Pamplona, que esas calles eran angostitas, que las calles tienen que ser anchas, entonces midieron las calles, y ella cuenta que el primero que trajo aquí una papa a vender a Saravena y un gajo de cebolla en un costalito, eso es lo que se puede aguantar a las costillas, a pie, y donde ahí vuelvo y le digo, por ahí unas tres piedras, unos tres costalitos, los trajo un señor, Álvaro, no, Álvaro, sí, sí, Álvaro, y que el primero que trajo un huipo fue Incora, el primer huipo fue Incora, el carro, un carro, un huipo, el primer huipo vivía cerquita de Doña Cruz de Lina, y yo me acuerdo que tenía una vitrola y poníamos a Chucho y hacíamos fiestas, entonces ellos eran una comunidad muy rural, ¿no?, por más quisiera, bueno, quisiera, no, porque no lo puedo hacer, pero sí quisiera haber vivido esas épocas, porque me cuentan mis abuelos también, que eran unas épocas muy bonitas, es decir, lo que dice es muy cierto, había alguien que tenía vitrola y tocaba llevar las pilas, porque es que la vitrola funcionaba con pilas, funcionaba con más, aparte de eso, si había fiesta en la finca de los tocaría o en la de los de aseo, todos iban y llevaban su mulita o llevaban en qué llevar los niños, porque eso iban con toda, y llevaban no solamente las baterías, llevaban el guarilaque que llamaban o no sé, lo que tomaban en esa época, aparte de eso, tenían que llevar también lo que era, lo de los mechones de, que eran de kerosene, para que también pues hubiera iluminación, y me cuenta mi abuelita que todo en las fiestas iba muy bien hasta que se acababan las pilas, entonces tocaba, bueno, ya la otra familia trajo las pilas, entonces ponían las pilas, y cuando se acababa el licor o algo, córrele pasar avena a buscar a donde vendía el licor, y que no importaban ni la hora, se agarraban a las 8 de la noche y pasar avena a buscar, o a traer pilas también que se acababan, tocaba llevar, pero es que era una época espectacular. Pues sí, a mí me gustaría compartir de eso, doña Alice habla del convite para una canoa, un poco el convite es lo que tú, el convite es cuando el campesinado se reúne en un proyecto común, y hace fiesta también, el convite para hacer la casa de Fabián, convite para, entonces ella dice, convite para una canoa, y cuenta doña Alice tocaría, mi tío Aristo era bueno para hacer canoas, hacía unas canoas grandes, y como había buena madera, entonces él tumbaba las canoas, a mí me gustaba todo eso, él tumbaba el palo y hacía la canoa, y la terminaba, entonces se hacía el convite por los vecinos, los colonos, vamos a botar una canoa, o sea, era un acontecimiento ir a tirar la canoa al río, nos íbamos, nosotras con Fabián a matar lapa para tener lapa, llevar gallina y pescado, y bueno, hacer chicha, y coroteábamos para allá donde tenían la canoa, y ellos se ponían a meterle palos redondos para irla corriendo, iban pasando los palos, y los de atrás se los iban poniendo, y nosotras cocinando, a veces montábamos la olla donde la iban a botar, y nosotros íbamos y montábamos la olla allá, a cocinar, a traerles comida, chicha y todo eso, eso era una fiesta cuando tiraron una canoa, a mí me gustaba, cuando decían que convite para una canoa, yo decía yo voy a cocinar, eso era bonito, no se veían, no sé como que existía, no existe la envidia en ese tiempo, porque ahorita se pone una a ver y todo el mundo es envidia de todo el mundo, en ese tiempo como que no, todo el mundo era para la solidaridad, eso vuelvo y le digo, uno miraba el de allí, y ese era como mi hermano, y estábamos para servirnos, si a usted le hace falta una olla, venga y la lleva de aquí, una cuchara, llévela de aquí, y así había esa unión, no había envidia ni nada de eso, se vivía muy bueno. Uf, qué palabras tan, o sea, yo que me la paso publicando a veces mensajes, esas palabras son geniales, esas palabras son únicas de una época en la que se podía vivir y respirar tranquilo, es decir, ustedes se imaginan ese acontecimiento tan importante que era ir a tirar la canoa al río, porque, hombre, no había absolutamente nada que entretuviera la gente, no había señal de internet, no había teléfonos, mucho menos, o sea, no había nada, o sea, imagínense ustedes sin internet, sin nada, en una colonización, en esa época del 60, dígame, nada mejor que de pronto ir a jugar con unos palitos de yuca, ir a jugar a la tierra, ir a jugar al río, ir con toda la familia, y me alegra mucho esa palabra que ella dice, que convite, convite es como decir, el convito, el convito, o sea, me imagino que diariamente los blancos, con los tocaría y con los, bueno, con las familias hacían convitos para hacer acontecimientos importantes como fue, por ejemplo, que inauguraron la primera casa comunal de Saravena, me imagino yo, que de pronto hicieron un parque en Saravena, porque, amigos, estar en Saravena cuando era literalmente lleno de amazonía, lleno de puros árboles grandes, de pura montaña, y no solamente montaña, porque cuando eso también había animales peligrosos como era el puma y como era, no sé, el tigre, sí o qué, porque en esa época era re difícil, pero bueno, pasándonos otra vez a la tesis que hiciste, oiga, qué tesis tan completa, de verdad, de decirle que está muy bueno, pero esas son cositas que debemos valorar mucho las personas de Saravena, eso entra de la literatura principal de los orígenes de Saravena, o sea, esa es una biblioteca que usted tiene, que yo creo que ninguna otra persona lo tendrá, pero valoro mucho tu esfuerzo y tu dedicación. Bueno, pues hay gente que ha trabajado, digamos, el profe Caroprés, que estábamos hablando, el profe de la frontera, el profe Lizarazo, también escribió una historia familiar, su familia es colona, colona campesina, Juan Moncayo, que fue mi, tuve la suerte de tenerlo de codirector, él trabajó acá, y él tenía, yo tengo 13 entrevistas, ¿no? Juan, que trabajó acá en los 90, tenía, creo que eran 40 cassettes de entrevistas, él sí tenía a Germán Cruz, don Germán Cruz, ¿lo has escuchado? Sí, yo he escuchado a su nombre siempre. Siempre, él tenía a Germán Cruz, que era un hombre muy culto, y él tenía como 40 cassettes, y no, acá, la violencia, la violencia de los... ¿Y a dónde estarás informando? Esos cassettes, la violencia los dañó, la bota los dañó, la violencia. Tiene que ser. Bueno, vamos a hablar de un acontecimiento muy importante en Saravena, de cómo era en esa época, según tu relato, tu estudio, todo tu conocimiento, ¿cómo hacía la persona que estaba en Saravena para buscar los primeros alimentos? Estamos hablando de que estaba buscando panela o azúcar. Exacto. Y los aceites. Los aceites, exactamente. Pues, claro, porque ellos, para el campesino es muy importante, yo hablo de un sentido social, un logos, digamos, del fundarse. ¿No? Si has escuchado que tu familia dice, nos fundamos, tales se fundaron, entonces yo empecé a escuchar, a escuchar las entrevistas, y me di cuenta que esa categoría para ellos es... Fundarse es súper importante. Fundarse es cuando uno tiene su primera cosecha de maíz, de yuca y su tierrita. Sí. Entonces ellos se fundan, entonces nos fundamos. Entonces, ay, esta familia se fundó. Y yo dije, todos estos son unos fundadores, ¿sí? Por eso digo, la gente del 60 y el 70 son unos fundadores. Entonces ellos tenían que atravesar, todos ellos me cuentan siempre, esa, yo creo que te lo habrán contado a ti. Sí. Eso llegaba hasta el cubujón, ¿no? Sí. Entonces ellos que llovía, esos ríos eran más caudalosos, entonces ellos tenían que atravesar el bojabá, que tenía no sé cuántos brazos, lo tenían que badear en la mula, después ya hubo unas canastas, más canastas, ¿no? Entonces ellos tenían que buscar así el... Después ya cuando está la cooperativa, la cooperativa les daba el aceite, la sal, la cooperativa. ¿Dónde quedaba la cooperativa? La cooperativa, si no estoy mal, quedaba en la pavo, ¿no? ¿Dónde es el tovamil, toda esa vaina de ahí ahora? Sí, porque pues me cuenta mi... Dijo la historia según nuestros abuelos. Mi jovenito tenía que, de Saravena, partir a pie hasta Cubará. Exacto. O sea, se echaban un día caminando. Ellos iban caminando, o sea, y si lloví, todos los ríos, y todos... Ahí hay otro factor importante, entonces yo empecé a seguir... Y a mí me encantan los ríos, además. Yo dije, no, esto es un territorio hídrico, porque toda esta gente se define del río y badear el río, y el Bojava sí me da paso, entonces el río se vuelve como un actor. Si el Bojava me da paso o no, hay hasta leyendas del Bojava, que salía un indígena y que pedía cigarrillos, que no sé qué. Sí, muy divertido, entonces... ¿Todavía sale? Dios mío. Bueno, y el río es un actor, los humanos se meten al Bojava. ¿No? No, es sagrado. Yo fui al Tutucana, Sinalyaca, a la escuela el año pasado con mis estudiantes, y ellos respetan, ellos no se bañan en el río, en el Bojava. Es un río sagrado, no se bañan. No lo sabía. Sí, entonces... No, pero súper chévere, porque imagínense toda esa travesía que tenía que atravesar nuestras personas que estaban acá, nuestros fundadores de Saravena, es algo muy importante. Y ahora usted que trabaja el tema de los ríos, también, ¿no? Porque Saravena tiene una fuente hídrica muy grande, tú más que nadie los conoces todos. A mí me encantan, sí. Sí, una cuenca del Sarare hídrica gigante, ¿no? Sí. Y todos tienen su particularidad. No, el Satoca es diferente al... Y el Sarare, ¿no? Que el Sarare es el Cubujón, el Margua, todo eso es Sarare, ¿no? Sí. Margua, Sarare. El Margua es una vaina bellísima. ¿Ya se sabe dónde se funda el río Arauca? Sí, claro. Qué poder, ¿no? Qué poder. Se junta el Margua, se junta el Cubón y se junta el río Cobaría. Exacto. Y ahí nace, ahí es donde nace, bueno, el río Arauca. En Cubara, más o menos, ¿no? Bocas del Arauca. Bocas del Arauca. Eso es algo, mejor dicho, eso es un punto donde yo quisiera estar cada fin de semana porque es muy bonito. Hemos practicado rafting por... ¡Ay, yo me llamo! ¡Ay, nosotros fuimos juntos! Claro. Fue el Cobaría. Bellísimo, ¿no? El Cobaría, si era el Cobaría, no. Sí, porque agarramos Cubará. No, agarramos Cubará ahí para arriba y llegamos a Cubugón. ¿Ah, sí? Sí, era Cubugón. Ah, bajamos por... Es que fue hace años. Y estaba hermoso. Sí, claro, súper chévere. Estaba crecido, muy chévere. Ana María, ¿cómo hace la gente en Saravena para estudiar? Tenemos conocimiento de que algunas personas llegaron haciendo primero de primaria, segundo de primaria. ¿Cómo hacen las personas para llegar a Saravena y después empezar a estudiar? Cuando de pronto las dificultades eran muchas. ¿Y quién fue de pronto una de las personas que jugó un papel importante en la educación, primeramente en Saravena? Pues yo entrevisté. Hay muchas educadoras, ¿no? Ahí sí también el papel que era a nivel nacional de la iglesia también, ¿no? En la educación. Hay una historia de la primera escuelita de la isla del Charo, que ahí tenemos la foto. Ah, muy bien, muy bien. Era el gobierno mandaba, enviaba unos soldados bachilleres, acá está el soldado bachiller. En esta foto está Vicente Lozano. Los Lozano también llevan a la isla del Charo como colonos campesinos. Está Yesid Lozano. Sí. El exalcalde de Saravena. El exalcalde. Y el exgobernador Vicente Lozano. Y el exgobernador hermano Vicente. Ellos están en esta foto y acá está el soldado bachiller y ahí forman la primera escuelita del Charo. Sí. Entonces todo tenía que ser multi... ¿Cómo le decían eso? Polimodal, ¿cómo no? Todos juntitos, ¿no? En la misma aula. Bueno, eso por un lado, pero yo entrevisté a alguien que es Victoria Arangel, ella vive en Gibraltar. Sí. Una profe muy querida, ella fue fundadora de colegios y pues volvemos a esto mismo del convite, las escuelas las iban fundando, que hacían un bazar, ella cuenta que... Entonces, mira, dice como... Como... Ella llegó como normalista. Entonces, por eso la pusieron a dar muchos cursos. Entonces, ella cuenta como... Como que... A ver, a ver, organizamos... Bien, escuela primaria. A ver, no encuentro. Listo. A la isla del Charo yo llegué y la habían hecho la limpia, solo a lo que era la escuela. De resto era todo montaña viva. Ah, bueno, algo que todavía los campesinos usan es... Yo aprendí con ellos lo de montaña, ¿no? Montaña no es montaña, es monte. Montaña. No es que es la cordillera o... No, montaña es monte. Selva, ¿no? Selva. Pedacito... Espesa. Espesa. Eso le dicen montaña. Entonces, ella dice... Entonces, allá había... El profe rural era muy cercano a la comunidad, ¿no? Entonces, doña Victoria Arangel cuenta... Sembramos un jardín en la escuela. Cuando nos daba sed tomábamos agua de bejuco. Los niños me enseñaron a tomar esa agua. Cuando llovía, los pelados llegaban tarde y entonces nos llegaban los de Arauca. Entonces, nos íbamos a ver qué pasaba. Eso era montaña neta, bosque espeso. ¿Qué iba a decir? Cuando escuchábamos la bulla de que venían, yo les dije, escondámonos y los asustamos. Yo tenía 17 años. Cuando ya venía cerquita, empecé a hacer ruido. Venía Pedro y se asustó. Eso la pasábamos muy rico y llevábamos los chinos a la casa. Claro, yo iba a buscarlos si faltaba, ¿no? La dificultad que teníamos, pues una vez casi me arrastra el río con todo y caballo. Cuando el río estaba crecido, no le tocaba meterse porque no tenía que cumplir, porque cómo dejaba a los niños solos. Entonces, ya cuenta así como el pombo, la frontera, cómo fueron formando salones con bazares también. Sí, claro. Creo que la frontera hizo sus inicios de las aulas ahí donde es la casa de las hermanas. Y ahí fue donde salió la primera aula de clase de la frontera, según la historia que nos cuentan. Pero bien, qué chévere que usted tenga todo ese material ahí. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de pronto que tengas ahí guardada en ese material, esa tesis que tienes ahí? Pues hay algo como que a mí me gusta en esto de la fundación de Saravena. Bueno, el INCORA como un actor, ¿no? Pero también mucha autonomía de los campesinos, ¿sabes? De las juntas de acción comunal, mucha agencia de ellos, o sea, porque era una disputa dónde formar Saravena. Portonariño sí fue un poquito, Portonariño es del 68, más o menos. Pero que le decían portobarro, porque eso se llenaba de barro, entonces ahí no, porque ellos querían hacer un gran pueblo, ¿sí? Sí. Entonces ellos no sabían si... Se hace la orilla de ella y madre vieja, ¿no? O la pava, o dónde, ¿sí? Entonces hay un señor que es... Él ya murió y es... Era un maestro de obra, don Guillermo Fuentes. Él hizo... Ecas le hizo un homenaje, él hizo el primer acueducto de Saravena y ayudó a trazar las calles con el inspector Hernán Sarmiento Camejo. Pero volvemos a lo mismo, las calles ayudaba a Fabián, ayudaba a Ana, todos ayudaban. Todos ayudaban. El convite. El convite para acá y todos ayudaban. Entonces don Guillermo Cuenta dijo... Yo soy muy del medio ambiente. Yo fundé la empresa de acueducto y alcantarillado de Saravena cuando empezamos eso con Hernando Sarmiento. El INCOR no nos quiso hacer escuela, ellos no querían meterse aquí. O sea, no aquí... Que no quería que Saravena, el pueblo, creciera tanto en esta zona. Entonces dice, organizamos lo de la escuela y cómo se hacía. Aquí vino un señor de Arauquita con un rancho con piso de cemento, techo de zinc. Se lo prestaba a la Junta para que la Junta Comunal... ¿Ves? Entonces ahí donde yo digo, sí hay que darle una participación al INCORA, un actor importante. Pero no hay que olvidar que las Juntas de Acción Comunal tenían una autonomía, disputaban con el INCORA. Claro. Sí, entonces hay que darles como todo la... Los laureles hizo a las Juntas de Acción Comunal, al poder campesino. Claro. Y de relativa autonomía que ellos tenían. Entonces decía, a la Junta para que hiciera bailoteos, le prestó una casa a la Junta de Acción. El ayudante que yo tenía, a mí nos tocaba, llegaba a la Junta y nos surtía de cerveza, aguardiente y gaseosa todos los sábados. Y me tocaba a mí el ayudante toda la santa noche vendiendo. Vendiendo para tener recursos, ¿no? Atendiendo a todos los que estaban bailando y ahí sacábamos ganancia para hacer las cosas. En el 66 hicimos la primera escuela de Acán Saravena, ¿no? Y él era maestro de obra, entonces una maravilla porque él hacía los ranchitos y él decía, yo me iba en la ciclita, cruzaba la canoa, se tocaba cruzar el Banadía y le hacía un ranchito por cinco pesos a la gente, diez pesos. Entonces hicimos la escuela pero estábamos sin agua. Nos reunimos, como éramos poquitos, entonces les dije, bueno, necesitamos el acueducto. Ya estaba que se caga el caño. Les dije, necesito cinco obreros, charapo y todo. Y nos fuimos. Y ahí en la pista nos fuimos derechito, cuatro mil metros arriba, llegamos al caño, como a las cuatro de la tarde. Aquí abrimos el acueducto, lo primero es cemento, de aquí nos íbamos a las seis de la mañana, tocaba llevar un lonchecito, hicimos la bocatoma, un desarenador pequeño, nos gastamos como dos meses. Bueno, eso terminamos como en enero del 68. Y bueno, vamos a hacer un bazar para conseguir la manguera. Es una belleza. O sea, nos pusimos a organizar, aquí nadie iba a vender nada, ningún negocio. Eso fue un bazar, una berraquera, salió mucha gente, la venta de cerveza. A mí me nombraron tesorero. Esa tarde recogimos todo, arreglamos todo y una mochilada de billetes. Todo se vendió. El sábado llegaron dos camiones con unos rollones de manguera dos pulgadas y eso fue el sábado. Las descargamos todo frente a la pista. ¿Cómo llegaban las cosas? La pista, ¿no? Lo que era de manguera, lo que era todo es material, ¿no? El lunes todo de mañanita todo el mundo agarraron una punta y tiré hasta salir hasta arriba. Y allá empecé yo. Y ahí pusimos el agua. Yo hacía conexión y esperaba que bajara agua. Y me iba la punta, eran cada 50 metros. Duramos dos días en eso, pero le trajimos el agua. Llegamos ahí donde se llamaba Tres Piedras, hasta ahí llegó la punta de la manguera. Es un chorro de agua botándose en la calle y no teníamos nada porque ya se había secado la pava. Todo el mundo corre a recoger la agüita. Entonces dijimos, hay que hacer una misa. Fueron y trajeron el cura, hicimos una misa para inaugurar eso. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el agua y la manguera. Entonces hicimos un tanque y le pusimos llaves por todos lados y llegaba toda la gentecita. Eso era una alegría, una felicidad. Bueno, así se hizo el primer acueducto. El acueducto de la comunidad. Para mí, yo le puse negrita. El acueducto es de la comunidad porque nadie del gobierno quiso meterle muela y nosotros sí. Espectacular. Espectacular, ¿no? Lo oído. Espectacular, ¿no? Y ahí evidencia lo que yo te decía de la tensión con la institución, ¿no? Con INCORA. INCORA sí, pero también las juntas de acción con más power. El papel fundamental de la Junta de Acción Comunal. Bien, o sea, imagínate eso. De pronto mucha gente no sabe esta historia. No tiene ni conocimiento pleno de quién fue el primer acueducto de Saravena. Y vaya dato perturbador. Y tan lindo como él cuenta, dos pulgadas, no sé cuánto, ¿no? Sí. Porque lo tiene... Ahora, el agua no era que había llegado a Casa de Saravena. El agua estaba en tres piedras regándose. Imagínate, o sea, para ir a traer agua toca ir a tres piedras. Y vaya ingenio de este señor porque obvio miró que la pava se secó y dijo, no. Exactamente. La pava no nos va a servir. La pava no nos va a servir. Para nada porque se seca. Sato Ká. Y seguimos con el Sato Ká. No, y mejor aún. Sato Ká es agua del Sato Ká. Es una belleza de agua. O sea, ni punto de comparación. Digamos que la pava es mala y fea, ¿no? Pero también estamos hablando que son distintos niveles de niveles. Y bien, esa historia está muy buena. Sí. Bien, súper bien. Esa historia que nos cuenta usted. Imagínate, nadie sabe. O sea, mucha gente no sabemos eso. No tenemos conocimiento. Con razón yo sí escuché en algún momento que le estaban haciendo el homenaje en ECAS, pero pues no sabemos muy el trasfondo de esas cosas. Ah, escuchaste lo, don Guillermo. Sí, claro, el homenaje que le hicieron a él. Y no, y mi papá también me contaba que él fue el fundador junto con don Sarmiento. ¿Sí, Sarmiento? El que era el inspector de policía, sí. Bueno, así se llama Malaria, ¿no? El coliseo, ¿no? No me acordaba. ¿Se llama el nombre del señor? Sí, Camejo Malaria. Camejo Sarmiento. Ah, ok. Ana María, un dato perturbador que queramos saber las personas que nos apasionan los vuelos y los aeropuertos. ¿En qué año se funda el aeropuerto de los colonizadores? No, el que estamos hablando, el primero, ¿no? El primero, el primero. Desde el 62 ya existe la pista. Eso, llamada la pista. Sí, ¿no? La pista. El mapita que te mostré ahí está ya la pistita, la pista, ¿no? En el 62 ya está la pista. Sí. Llegan los primeros aviones y avionetas a la avena, ¿no? Ajá. En el 62. Que era el transporte más sencillo, ¿no? Para llegar a ese territorio tan... Yo diría que antes del 62 ya estaba la pista. En el 61 llega mi abuela y para poder llegar a Saravena hay que llegar hasta Tunevia, que llamaban, y había otra pista. Había otra pista. Ah, es que allá había pista, pista. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, mi abuela en el 62, ella tuvo un problema para mi mamá, para parir de mi mamá. Iba a ir el único centro de salud, ¿dónde era? Tunevia. Acá no había, no había en el charo, ¿no? No había. Que Tunevia es el mismo Gibraltar. Gibraltar, exacto. Exacto. Mal llamado Tunevia. Mal llamado Tunevia, eso. Entonces, como no había centro de salud, si no eran parteras, mi abuela toma una avioneta pista a pista. Saravena, la pista de acá, pista de... Esa pista, eso habría que hacer algo allá en Gibraltar. Eso allá había una pista, porque como sacaban tanta madera. Claro. Todo eso había un lugar ahí, ¿cómo era? De donde sacaban mucha madera, ¿cómo es que se llama? Ah, eso tiene un nombre. Pues tanta madera que hasta en Bogotá hay un sitio que llaman Madera Saravena, ¿no? Sí. Por la autopista del norte. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y bien, bueno, para las personas que quieran ver de pronto una foto de los aviones que caían en el aeropuerto en el 62 en adelante, miren esta belleza de fotos que tenemos. Un DC-3, este es un DC-3 en el aeropuerto que llamaban La Pista, porque era por toda la 16A. Y esta foto es una foto muy tesa, porque estamos hablando de uno de los paros donde la comunidad, estamos hablando de las juntas también, porque jugaban en papel importante, hicieron un paro y se tomaron unos aviones que había en la pista. No solamente este avión DC-3 que ves en la foto, sino también había otra avioneta. Por acá estamos viendo un archivo que tengo yo, gracias a mi querida abuela. Miren estas fotos que estamos hablando, que son de pronto de entre el 63, 64 al 70. Y estaba toda la comunidad brava porque estaban reclamando sus derechos. Algo tuvo que haber pasado. Y estamos hablando que Saravena tuvo dos paros, muy fuertes, ¿no? Porque hubo un paro, no sé si fue en el 72. El primer paro cívico en el 72. En el 72. Y hubo otro paro después, bueno, estamos hablando mucho después que me contaban también, dijo, del archivo que yo había buscado, que no dejaban ingresar nada al departamento. Bueno, Saravena, y empezó hasta el ejército a traer por avionados de mercancía, de cosas, y todo lo traían por avión. Pero bueno, son historias que ustedes no sabrán, ni nosotros sabremos bien de fondo por qué existían los paros en el 72, por ejemplo. Pero son datos que tendríamos que averiguarlo muy bien, pero tenemos aquí un banco de información supremamente importante. ¿En qué momento llega la inspección de policía? ¿Llegan más entes gubernamentales a Saravena? Pues bueno, entonces tenemos la caja, bueno, la incora y la pista. La pista es súper importante, ¿no? Es un elemento muy importante porque es en la pista también donde ellos deciden ponerle Saravena, ¿no? Eso. Está el doctor Ramírez, estaba mi abuelo, doña Alice también lo recuerda, que ellos le han pensado en ponerle las pavas a esto. Pero llega la indígena, eso es cierto, no se sabe qué etnia, eso sí no se sabe, porque en UBA no encontramos una palabra que se parezca a Saravena y eso. Pero llegó una indígena de allá de la cordillera y ella iba a parir. Y entonces ellos entendieron Saravena y el doctor Ramírez, que era el jefe acá de la colonización, el proyecto Arauca primero, decidió entonces lo que ellos entendieron fue Saravena, ese rumor, uh, indígena, como que lo que entendieron fue Saravena. Entonces la Junta de Acción Comunal decide, ah, no, pongámosle Saravena de nombre. Ese cuentico de que Sara vendía avena, mandaba recoger. Sí, claro, mandaba recoger. O sea que estamos hablando que Saravena lo colocan después del 62. Sí, sí, el 62. Este don Guillermo Fuentes dice, fue como en el 62, es que ellos también no recuerdan fechas exactas, ¿no? Es la memoria, ¿no? Y la memoria está llena de significaciones que uno le da posterior y no de datos precisos, pero son datos ricos. Entonces dice don Guillermo, el doctor Alfonso Ramírez le puso el nombre de Saravena por una indígena que vino y dio a luz. Entonces dice que estaban haciendo el aeropuerto y cuando eso montaron la cooperativa. Entonces esta gente se iba craneando, ¿no? Pista, cooperativa. El aeropuerto era para poder traer los víveres, lo que dice Fabián. Aceite, sal, cosas que... y había unos ranchitos y por ahí a veces se quedaban los indígenas de paso. Todo eso era montaña. Saravena fue fundada, don Guillermo dice, mejor dicho, tiene muchas fundaciones, dice don Guillermo, porque dice, puede hablar de la del 61, cuando empezaron a entregar las parcelas y empezó la colonización, pero lo que usted quiere saber es cuándo se inició Saravena Urbano, dice don Guillermo. El primer inspector de Saravena, porque lo primero que hubo es el Charo, dice la isla del Charo, se llamaba Jorge Mariño y su señora se llamaba Doña Cecilia. Ella se cruzó, se ahogó cruzando el río Arauca. El primer inspector que hubo acá fue un cuñado del doctor Alfonso Ramírez Parada, de Bochalema, hermano de Doña Consuelo. A este hombre lo asesinan, al doctor, fue alcalde de Saravena y lo asesinan, lo asesinan, sí, en los 80, en los años 80. El doctor Ramírez era liberal y veníamos a pasar una guerra entre liberales y conservadores. Y en ese tiempo se crearon las guerrillas del llano para defender que de Cubará para acá no se fueran a meter los godos ni en la riqueza de don Guillermo. Y por eso el principal que estuvo aquí encargado de eso fue don Decio de Siderio Tocaría. Ellos eran guerrillas liberales, ellos eran guerrillas del llano. Estamos hablando de guerrillas, guerrillas... De los años 50, liberales, llaneros. Propios. Propios, a caballo, propios. Entonces dice, yo me los encontraba, un viejito chiquito y una viejota cuadrada, joven, llena de tiros por todo el lado. O sea, guerreros, ¿no? Ellos fueron de la guerrilla de Guadalupe Salcedo. Ellos no permitían que los godos, o sea, los conservadores, entraran acá. Cuando mataron a Guadalupe, que se entró mucho conservador, ya cuando se fundó Saravena, pero la isla del Charo fue totalmente liberal porque ellos no permitieron. Godo que se metía, lo dejaban tantico y lo pelaban. Y Porto Nariño empieza en el 65, dice don Guillermo, ¿no? Entonces acá es muy interesante, fue ahí eso, dice, a mitad del 65, cuando terminé las oficinas de Incora, él trabajaba en Incora, don Guillermo, ¿no? Se empezó con la fama, que la gente, los colonos, querían ser un pueblo aquí en Saravena. El Incora no quería. ¿Por qué? Porque no había agua. A mí me dio la orden el mismo doctor Nariño, como la gente de aquí estaba interesada, en que había que hacer un caserío, aquí esto, entonces me mandó para aquí abajo a Puerto Arturo. ¿Y por qué se llama Puerto Arturo, Puerto Arturo, Fabi? Eh, Arturo Tocaría. Ah, ya. Se llamaba Puerto Arturo porque vivía doña Temila Tocaría y ella tenía un hijo llamado Arturo. Allá en la finca de mis padres en Puerto Arturo. Arturo Tocaría. Me mandaron allá a trazar, yo fui y tracé y me quedé con un poco de colonos haciendo bases y yo dejé 14 bases para 14 casas allá donde querían hacer el caserío. Sí, y le digo, ¿y si le digo algo? ¿Usted ha ido allá? No. Pues sí, he pasado, pero no... ¿Qué hay, Fabi? ¿Las bases de donde iba a ser Saravena anteriormente? ¿Están ahí? ¿Hay algo ahí? Sí. Mire. ¿Seguro? ¿Se ve algo ahí? Es que Caño Claro y Puerto Arturo son ahí pegados. Exacto. O sea, donde está la bomba del viajero, detrás de la bomba del viajero están las bases, no sé si todavía están, pero mi padre me cuenta, que ahí eran los lotes de los primeros colonos que estaban acá en Saravena. Esto que está mencionando. Y es eso lo que usted está diciendo. Exactamente. Y estaban las bases, porque las bases quedaron ahí, que era donde estaba el lado del Caño Claro y entre Puerto Arturo y Caño Claro. O sea, mejor dicho, me hiciste un déjà vu fenomenal. Entonces dice don Guillermo, entonces se vino el invierno y en ese tiempo era demasiado duro y más acá del Caño se nos armaban barriales. Durábamos dos y tres días intentando sacar el tractor. Esto ya en el 65, ¿no? La ventaja que tuvo Saravena para crecer tanto, cuando ya no pude construir eso, me fui para el Banadías. En enero que empezaba el verano, yo seguía con lo de las casas y la escuela. Cuando nombraban a Plutarco Mora, los Mora también es una familia muy importantísima. Y la señora tiene toda la casa, cruzando la pava. Sí, ahí está. Señora de tener 90 años. Le digo algo, para la gente de Saravena, esa casa que está ahí debería nombrarse patrimonio histórico de Saravena. Yo también lo pienso, Fabio. Porque eso tiene una historia importantísima. Esa casa yo cada vez que la veo, yo digo, ojalá nadie la toque. Nadie la toque. Es que eso debería, la placa y todo, y que sea intocable. Intocable. Esa fachada, todo intocable. Esa es de las casas que quedan históricas. Entonces, Plutarco Mora, esto pertenecía a Tami. Claro, nosotros Arauca, Saravena pertenecía, y Arauca fue departamento hasta la Constitución en 91. Entonces, estaba en Vanadía, pero como no había casi nada que hacer, los comunos allá tenían como pereza. Y yo tenía un muchacho ayudante y nos íbamos a ir a pescar. A la montaña, a Cacería. Entonces, yo me vine para acá y empezaron a entregar los lotes. En esos días llegó Hernando Sarmiento, la habían nombrado promotor de acción y organizó la primera junta de acción comunal y repartía lotes. Yo venía y les colaboraba. El INCORA no quería. Pero entonces yo se quedó parado porque nadie siguió trabajando allá. Llegaron a una reunión de una junta de acción comunal, unas 20 personas, y me dijeron, maestro, a don Guillermo, retírese del INCORA y vamos a trazar aquí una gran ciudad. Yo era un muchachito, tenía 24 años. El INCORA no me había aumentado el sueldo. Eso estaba muy bueno. Estaba buenísimo. Ya en ese tiempo me conseguí la novia. Híjole. Entonces, Hernando Sarmiento me dijo eso y le dije, listo, yo me fui a Tunevia y presenté la renuncia. Y empezamos aquí. Me dijo el inspector, maestro, hagamos una cosa, vamos a darle al pueblo, vamos a trazarlo técnicamente, dijo. Yo le dije, listo, yo me hice un ranchito de tabla aquí, así fueron todos, ranchitos de Palma, Caña Brava. Entonces me dijo, vamos a trazar Sarabena, pero no vamos a cometer el error de ciudades como Pamplona. Yo me retiré en junio del 66, me vine a trabajar con la Junta de Acción Comuna y les dije, listo, estoy libre, entonces vamos a trazar Sarabena. Ahí no me pagaban nada, nadie ganaba nada. Bueno, don Sarmiento, le dije, ya tengo el plano, tengo todo, pero necesitamos reunirnos con la Junta para que hablemos cómo se va a trazar el pueblo. Si se va a trazar paralelo a la pista o a la vía a Puerto Nariño. No vamos a cometer los errores de los españoles en Pamplona, que llega una Pamplona y en las esquinas tiene uno que echar reversa para poder cuadrarse con un carrito grande, porque no cabe. Todo eso tan angostito. No, acá tenemos tierra para ser una gran ciudad. Vamos a hacer calles de 20 metros y carreras de 20 metros. Yo marqué mi escala y todo eso. Don Hernando dijo, listo maestro, ya tenemos los planos, tenemos todo. Como él se retiró en Cora, él es el que va a trazar eso. Pero necesitamos saber cómo quieren, bueno, hagámoslo paralelo a la pista. Al otro día madrugamos, Hernando Sarmiento y yo y toda la gente a bolear charapo en todos cañabrales. Cuando ya tenían por ahí unos 50 metros, me fui y le dije a Arturo Gómez, necesito un tránsito, lo único que hay es una brújula, monte la brújula y tire la línea. Pasamos ese día, pasamos el otro, trazamos el primer cementerio. El cementerio, esos lotes los dio doña Temilda Tocaría. Entonces me vine y tracé por la diagonal, ya venían camiones en el 66. Y así, y así, y así siguió Saravena. Ahora, el primer cementerio que hubo en Saravena no fue donde está el cementerio. Ah, eso sí no sé. El cementerio, me cuentan, bueno, yo no sé por qué mucho me gusta escuchar queaba por los lados de la plaza, pero... Ah, y la plaza también la dio doña Temilda. Sí. Esa también la dio doña Temilda. Por los lados de queaba la plaza, pero también un papel importante, papel no, también un dato perturbador. Yendo para Puerto Nariño, en una curva, no me acuerdo cómo le llaman, aquí donde hay unos pequeños reductores de velocidad, ahí está el primer cementerio que hubo. Están las tumbas todavía, están ahí. eso está muy bueno. A mano derecha. ¿Usted no las ha mirado? No, eso está buenísimo. Y tengo que ir a ver las bases que dijiste que todavía están. esas bases tienen que estar ahí, no sé por qué, lo digo. Y no, lo del cementerio también. Vea que usted ha ido para Puerto a mano derecha, es que no me acuerdo cómo le dicen, pero es antes de la finca, de concejal, de nuestro querido concejal, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. ¿Cuál concejal? Un concejal que tiene una granjita. ¿Un joven? No. No, ya de edad, donde se me olvidó el nombre. Se me fue la paloma. Pero ahí yendo para el puerto están esas tumbas todavía. Y ahí fueron los primeros, los primeros que fallecieron están enterrados ahí. Sí, tiene sentido. Sí. Claro. No, súper bien, sí. Ese, yo imagino para mis adentro, cada calle de Saravina tiene una historia diferente. Ya de esa manera, trazar todo lo que es. Ahora, que en ese tiempo había muchos carros, no, había muchos carros. Pero esa gente tenía un pensamiento tan, tan futurista, tan progresivo. Sí, ahí sale, ¿no? Tan progresivo que decían, o sea, no vamos a cometer errores como Pamplona, para que los carros se puedan parquear. No, y de confianza, ¿cierto? De confiar en que eso iba para adelante. Hagamos una vaina jalada, una vaina monumental o no. Hagamos una vaina bien vela si no no hagamos nada. Si no no hagamos nada o no. ¿Se imagina un Pamplona acá? No. Claro, una confianza bacana. Eso es lo que tú dices, cada calle. Y eso parte también de lo bien que se llevaban ellos en esa época. O sea, nadie jalaba para su lado. Yo no me voy a ver beneficiado de que vamos a hacer una calle grande, yo no voy a ganar plata. Eso es parte de que habían fundamentos en cada familia, que era la honestidad, el trabajo, la misión, una ética de trabajo, la ética, todo lo que tiene que ver con una excelente persona. Y es que eso que usted tiene nos da, nos da cachetadas todos los días, a comparación de cómo estamos hoy. Como estamos hoy. Es que esto para mí, entre todas las cosas, esto le genera a uno apropiación del territorio y sentido de pertenencia, ¿o no? Sí, claro, totalmente. No, Ana María, hemos hablado tantas cosas tan importantes para Saravena, que yo digo, hombre, deberíamos hacer nosotros un conversatorio. No somos los reprofesionales, no nos las hago esto, pero tienes algo muy importante ahí en esa tesis, que no sé ni por qué yo no la había visto. Yo quiero, si todo sale bien este año, hacerle un libro, yo te traigo un librito. Uy, sí. La quiero volver libro. Y tenía la idea de, quiero hacer unos podcasts, porque es más chévere para divulgar, porque el libro, pues lo leerán pocas personas. Sí. Digamos, un texto un poquito más académico, y hay que tener un hábito de lectura. En cambio, si hacemos unos podcasts, sería muy chévere, porque un podcast se puede reproducir en un colegio, alguien que está cocinando, o sea. Lo podemos volver podcast, eso es lo que me dicen. Volvamos el este año podcast. Sería chévere, ¿no? Y bueno, aparte de todo, usted sabe que mis estudios siempre van a estar dispuestos para lo que usted necesite, porque a mí lo que me gusta con podcasts, es que estamos traiendo personas que le aportan muchas cosas a la sociedad, y usted nos ha aportado un conocimiento espectacular, y usted sabe que cuenta con mis equipos, y en cualquier momento podemos grabar un podcast como este, y podemos hacer una buena edición de un buen contenido. Y sí, es que los podcasts para mí, Fabi, yo me la paso ahora escuchando podcasts en mi tiempo libre, o sea, los podcasts, por ejemplo, María Jimena Buzano es una periodista, yo no fallo de escucharlos, o sea, los podcasts son una maravilla, o sea. De maravilla. ¿Cierto? Nos conectan ahora a donde queramos que estés, podemos estar escuchando podcasts de interés común, de opinión, de no sé, o sea, ya el periódico se volvió un podcast. Total. Ya no estamos leyendo, sino que estamos escuchando, nos da más comodidad, podemos colocar el dispositivo escuchándolo, haciendo otras tareas. Es como un hijo de la radio, ¿cierto? Es un hijo de la radio, y si le digo, la radio se está dejando coger que el hijo ya se vuelva más grande. Es un hijo, pero más adaptado a los gustos de la nueva generación, ¿cierto? A las tecnologías, podemos decirlo, pero sí. Sí, me encanta. Ana María, vamos a mostrar acá, bueno, tenemos acá unos libros que también los aconsejamos, pues, que los busquen y los lean para que quieran aprender un poquito más de historia, de cosas de Sarare, en anécdotas, qué sé yo, más cosas que, de pronto nosotros nos tocamos el tema acá, y estamos hablando del profesor Antonio Lizaraza, ¿no? Sí. Acá tiene Aventura en el Sarare, esto es un ejemplar que lo saca él, que no lo he leído personalmente, le dije que lo iba a leer, pero me ha quedado un tiempo, pero me toca leerlo, aparte también de una persona muy importante en el estudio también, bueno, profesor también, pero también don José Caro Presquintero, toda la vida el profe, el profe, que le enviamos un saludo también al profesor Antonio Lizarazo, que nos dictó clases a nosotros de ética y muchas cosas de filosofía, de filosofía, era el filósofo del colegio, sí, sí, y bueno, a don José Caro Presa también un saludo, también quiero saludar muy especialmente a toda su familia, que fue un papel importante, a su nonita, a sus tíos, a toda la familia de la gente de los arceos, ay sí, vamos a mostrar, yo debería lastificar esto, ¿cierto? Sí. Bueno, mi abuelo era un aficionado a esto de la historia del Sarare, él llega en febrero del 60, 1960, y él tiene acá, él guardó como la cédula que le daban la caja de crédito agrario, y esto es de 23 de febrero en Pamplona de 1960, zona colonización del Sarare, altura, bueno, 1,77, todavía decía, color, por raza, ¿no? Trigueño, nacido en Bochalema, ¿no? Mi abuelo llega acá de 34 años, y él guardó ese documento. Mestre, ¿en qué documento? Dios mío, eso es patrimonio histórico de la humanidad, de las fotos de su abuelo. apellido blanco, nombre de Francisco, nacido el 17 de diciembre de 1926 en Bochalema, acá decía 14 años, o sea, cuando él tenía 14, no, 34 años, la cédula, la altura, color, que racismo, el racismo, ¿no? Color, trigueño, parcela, bueno, también te pasó, con el salario, sí, increíble, febrero 23 de 1960, ah, caray, esta es la firma y el sello, y acá está, mi señor, tomando mucho cuidado, bien, esto es patrimonio, mejor dicho, voy a venderlo en Amazon, llévelo a, ya en esta banier, donde llevan toda la historia, el precio de la historia, el precio de la historia, Ana María, qué espectacular, podcast que hemos hecho, charla, no soy el más experto, pero pues, algo se hace, algo que me gustó a mí, es que, eso, has escuchado, y esto, este trabajo que yo hice, es para escribir, una historia que es oral, porque es de los campesinos, entonces, tú estabas en consonancia, ¿no? Estuvo muy lindo, hubo momentos de mucho, que nos erizaron, ¿no? porque tú has escuchado, y eres hijo de esta tierra, y tu familia también participó, este proceso, entonces, has bebido esos relatos. Sí, yo he escuchado mucho también, o sea, he preguntado mucho también de historia, porque sé que, vinieron cuando estuvo toda esa época, de pronto no fueron los primeros, pero tampoco fueron los últimos, y toda esta parte de colonización de Saravena, lo vivieron ellos, en carne propia, mi nonita, que es María Acevedo, que todavía está viva, y mi nona es, mejor dicho, es una cara de la familia, te amo mucho, no, ahorita. Ella todavía está viva, ¿sí? Sí, todavía está viva, yo quedaba, le hice un podcast, me conté un poco de historias también de eso, no sé si, te recomiendo que lo veas, para que mire algunas historias también, de las mismas personas que me has hablado también, mi abuelo, mi nonita, que tienen ahí, mejor dicho, también quisiera traer, a doña Alice Tocaría, ah, sí, como quisiera que ella me diera la oportunidad también, de poder compartir por acá, un momento menos, grato, ojalá estuviéramos en una mesa redonda, tan espectacular, sí, lo podemos hacer, totalmente, y mira que, un familiar de doña Alice, sí, que yo, yo los reencontré, Luis Alberto Tocaría, profesor de sociales, el historiador, eh, Chambe, eh, Luis Alberto, que da clases en el pombo, eh, pronto lo hice, pero no, entonces ellos son familiares, yo los reencontré, como en, en esa búsqueda, sí, y, y muy lindo, porque, es una generación, otro tocaría, y se dedica a la historia, y, son familia, sí, son familia, y él también ha averiguado sobre la historia de Sarares, es un apasionado también de eso, súper chévere, ya que tenemos tantas personas que se apasionan también por la historia de los orígenes, pero no la comparten, quisiera que pronto las personas que vean esto, compartieran más de la historia que tienen, ejemplo, pues nosotros tenemos un arsenal de fotos ahí también a la antigua, porque pues mis papás fueron fotógrafos, mi papá y mi mamá fueron, mi papá fue un fotógrafo de muy joven, le gustó la fotografía, y tenemos fotografías que hacen historia, por eso es que vemos, pues, pues todo es trabajo, no es regalar el trabajo ni nada, pero es hacer un aporte para la historia de Saravena, así que si ustedes tienen historias, tienen conocimientos, tienen fotografías, las pueden hacer llegar, las pueden compartir, y podemos hacer algo muy lindo por Saravena, yo sé que eso que usted tiene que hacer por Saravena, se lo vamos a agradecer muchísimo a la María, porque es un aporte importantísimo, claro, además por ejemplo que has un amigo español, que llegó al aeropuerto, y se sorprendió porque se llamaba Los Colonizadores, pero yo le expliqué por qué se llamaba Los Colonizadores, no es porque sean colonizadores españoles, es que él creyó eso, porque se llamaba Los Colonizadores, yo le explico el colonizador campesino, el colono campesino, tiene como esa historia. Sí, porque me imagino que la palabra colono, tiene algo de relegancia en España, o otra cosa, sí, para él, yo sé como Cristóbal Colón, no es el colonizador, sí, nos faltaron hablar de muchísimas cosas, pero vamos a hacer, esto no termina acá, podemos hacer otra parte de la historia de Saravena, claro, y traemos más gente, podemos invitar, sí, eso quiero, lo queremos hacer, y no, Ana María, agradecido con usted, por esta oportunidad que me dio, por estos aportes tan bonitos, la valoro mucho como persona, sea que es mi amiga, y chévere, muchísimas gracias por esta oportunidad, algo que nos quieras aportar y decir. No, que valoremos, valoremos la gente que escribe, valoremos la gente que piensa, la gente que cuenta, sí, que esto no es un trabajo fácil, y que debe ser más ponderado, más valorado, yo agradezco mucho también haber tenido la compañía de Juan Moncayo, lo que te mostraba, los mapas que él hizo, a mí él me dio como un respaldo, ¿no? Pero tenemos a Juan Moncayo, ¿en dónde vivirá? Él en Bogotá, ¿sí? Sí, pero hay una charla que él dio en Facebook, que lo invitamos, a hacer un conversatorio, y lo hacen Luis Alberto Tocaría, y Juan Moncayo, bellísimo, sobre el salario como territorio, como poder y potencia. Me lo perdí. Está grabado en Facebook, te lo voy a pasar. Voy a buscarlo. Está grabado. Un saludo para él. Muy bonito. Sí, un saludo para Juan. Lo vamos a tener cuando venga a Saravena, mejor dicho. Sí, un saludo para Juan, Juan, incansable por la historia acá de él. Ahora le digo otro dato, Saravena merece, 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 un museo de historia. Ah, sí, Juan dice lo mismo. Se lo merece. Una casa de la historia. Importantísimo, mira, si fuera alcalde, no lo va a hacer, pero yo diría, que agarraría una de las casas más icónicas de Saravena. La podemos ver un museo. Claro. De historia, de aportes. ¿Por qué Pamplona tiene como tres museos, y Saravena si no tiene un museo? ¿Tami tiene algún museo? No conozco ningún museo de Tami que tiene más historia todavía. Claro. Pero yo sé que Saravena se lo merece, se lo merece, y vamos por esa del 2030 al 2033, no mentiras. Sí, sacamos un no, y un museo permite hacer exposiciones, genera, yo creo también que si uno, o si uno tiene una noción, Juan me lo decía, Juan es muy sabio, no caigo, si uno está parado, o sea, como ubicado espacialmente, determinado por un tiempo, por ejemplo, tú eres un tiempo, tú eres una generación de tu familia, ubicado espacialmente en este territorio, y uno se diferencia además singularmente, o sea, uno es menos violento, uno hace más aportes a la sociedad, o sea, si uno conoce parte de su historia, o sea, se siente mejor consigo mismo. Tenemos esa sangre de colonos. Claro, claro, claro. Tenemos la sangre, no porque vengamos de colonos, sino porque nos apasiona lo mismo que cuando las personas llegan, trabajar por la comunidad, y hacer un aporte, sin recibir nada a cambio, el mano a mano que llaman. El brazo prestado, sí. Eso, el brazo prestado. Ana María, muchísimas gracias, y le quiero dar las gracias a las personas que nos apoyan, muchísimas gracias al gerente Pozón, que me regala este té Hatsu, para la hidratación, pero te tenía una rica y deliciosa cerveza, porque te lo mereces. Ah, muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias, Dios me los bendiga a todos, mi gente, ya saben, si quieren apoyarnos, si quieren ayudarnos a que este material llegue a más personas, nos pueden regalar una compartida, un like, que eso es un aporte importante. Un convite, un convite por los podcast. Eso, un convite por los podcast. Le quiero darle el agradecimiento muy especial, a ti de Inteligente en Cabeza, de Javier Díaz, que nos ha prestado este micrófono, que ya me hacía falta, pero él me lo prestó, y voy a hacer un convite por buscarlo. Vamos a ver cómo nos vamos, y muchísimas gracias a todos. Muchachos, Dios los bendiga, Ana María, espiámonos de la gente. Bueno, muchas, muchas gracias, Fabián, por permitirme estar acá, y un saludo para todos, y bueno, que sea un momento grato de escucharnos. Gracias, muy amable.